Hasta el moño de escuchar, rimos empalagosos, pegados a trimillos, no menos cochablosos. Hemos hecho un máster, estudios de mercado, son dios de opinión, todo muy científico. Niña, tú de Chile, va a reventarte el tímpano, romper a tus caderas con un pelotazo que dice así. La mierda flota, la mierda flota, la mierda flota, no se quiere hundir. Reclamamos un lugar, en la industria discográfica, saturar las ondas radiofónicas, vetar el mundo virtual. La mierda flota, la mierda flota, la mierda flota, no se quiere hundir. Suena el disfrutador, las seis de la mañana, me tiro de la cama, parto las legañas, el cuerpo dolorido, la mente trastornada, cansado de rutinas que no llevan a nada. No hagas ni el huevo, que curre el rico, desde Japón hasta Mozambique. Si el trabajo es importante, para mantener su estatus, no saldrás de la cama, quedas de otro reto. Pide una baja, después te relajas, mejor ser un vago que un maldito esclavo. Después del relax, tu cuerpo vive en marcha, un poco de acción, en la discoteca. La mierda flota, la mierda flota. La mierda flota, la mierda flota, no se puede hundir. ¡Oye niño! ¿Por qué no te vas a tu casa a tomar por el culo con la discoteca de los cojones? ¡Anda y tirar ya! ¡Corracho!